En términos de empleo del sistema alimentario, los sectores más afectados ahorita no son los productores. En los productores el efecto de empleo no es muy grande, es 20% de los trabajos están en riesgo. El principal problema ha sido por los lockdowns en lo que es el packing, el procesamiento y la distribución. Ahí los 60% del empleo está a riesgo y eso es un efecto muy importante. Ahora lo que va a venir es distinto, ahora lo que va a venir va a ser la recesión económica y esa recesión económica lo que va a hacer es bajar la demanda de alimentos, sobre todo alimentos a alto valor. Eso va a afectar los precios, va a bajar y va a afectar mucho a los productores. Entonces, ¿cuál es la solución a esto o por lo menos una solución que les permita reducir ese riesgo tan grande? Es encontrar mecanismos que les permitan guardar su producción, la que no puedan vender, almacenarla y darle cierto nivel de liquidez que les permitan poder hacer su sistema de plantar en la siguiente temporada. El Banco Central ha dado mecanismos de apoyo, acceso a crédito, pero mayormente es para los medianos y para los grandes. Habría que ver cómo se podría hacer algo parecido para los pequeños. Un tema que es muy importante y el cual estamos trabajando mucho es asegurarnos de que los mercados sigan operando internacionalmente, es decir, que no hayan barreras comerciales para el movimiento de productos entre fronteras. Eso es importantísimo porque si empiezan a haber productores grandes que no exportan sus productos, sus commodities, como pasó al comienzo, que hubo 22 países que pusieron restricciones a la exportación, pero que hoy en día, por suerte, ya no están, eso puede generar una exacerbación, incrementar el riesgo del mercado y subir los precios y la volatilidad. Entonces, eso hay que evitarlo porque ahorita en términos de oferta de alimentos en el mundo tenemos suficiente oferta de alimentos. El problema es de distribución de los alimentos, uno, pero el principal problema es un problema de acceso. Es decir, que la gente tenga los recursos para comprar los alimentos que necesitan. Y en ese lado, y que también le beneficia a los productores, el comercio intrarregional es importantísimo. Y no hay muy grande comercio intrarregional, inclusive en Latinoamérica, menos en África y en Asia. Entonces, hay que ver la forma de acelerar el comercio intrarregional también porque además te daría una nueva fuente de demanda y te diversifica tu portafolio de potenciales importadores.